el primer objeto que os quiero comentar quiero hablaros de él es esta fotografía es esta fotografía de mi madre mi madre se llama aurora y murió hace ya 22 años entonces bueno es una fotografía que siempre me acompaña a mí y me acompaña sobre todo a la hora de a la hora de escribir tiene una relación muy estrecha muy estrecha con la escritura siempre que me siento a escribir que además soy muy metódica me siento a la misma hora normalmente el mismo número de horas al día soy muy maniática para eso y por tanto también soy muy maniática para los objetos que me rodean para el espacio como está conformado y esta fotografía de mi madre la tengo presente siempre siempre delante como digo es yo creo que de todos los objetos que os voy a mostrar yo creo que es el objeto el objeto más importante y el que tiene para mí un valor sentimental y emocional mayor porque además la literatura para mí es esa parte de la vida yo creo más conectada con mi manera de ser no con lo cual esta foto es el objeto básico por decirlo algún modo yo andy dion es una escritora y periodista estadounidense que bueno escribió este libro tras la muerte de su marido y de y de su hija es un libro que a mí me ha acompañado desde hace muchos años de hecho creo que esta edición es la primera que se publicó del libro en españa después se quedó descatalogada al final la recuperó literatura random house a través de claudio lópez de la madrid bueno este libro siempre siempre insisto me ha acompañado no sólo en mi vida sino en mi relación con la literatura porque de alguna manera si yo he seguido escribiendo a lo largo de los años también ha sido gracias a ejemplos que he tenido muy cerquita como como el de joan didion y sobre todo este este año del pensamiento mágico es curioso como utiliza un título tan tan llamativo para hablar de algo tan tan triste como fue la pérdida de su marido y de su hija no a quien se le hubiera ocurrido poder llamar a ese año de luto el año del pensamiento mágico no sólo con eso ya es brillante bueno y tenemos a continuación esta pluma es una pluma es una pluma muy característica porque bueno yo creo que es longines eso es lo de menos pero acabo de verlo aquí ni siquiera me acordaba no es muy característica porque yo creo que ya nadie prácticamente escribe ya no voy a decir con plumas sino que casi nadie escribe escribe a mano ya todos utilizamos el ordenador el móvil etcétera etcétera pantallas táctiles yo soy muy atávica muy maniática también para eso y sigo tomando notas que no escribiendo pero sí tomando notas que las notas son fundamentales a la hora de escribir tanto en la literatura como en el periodismo yo sigo haciéndolo haciéndolo a mano sigo escribiendo a mano para tomar mis apuntes para pues apresar esas ideas que de repente se te pasan por la cabeza y no quieres que se te escapen luego tenemos esta figurita que simboliza un poco mi simboliza un poco no simboliza mucho mi feminismo yo soy escritora y soy escritora feminista porque porque creo en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer esta figurita la compré en la librería strand de nueva york que es una de bueno una no es mi librería favorita de nueva york y vi esta figurita que simboliza un poco la lucha de la mujer y bueno pues nuestra lucha y me enamoré de ella entonces me la traje y pues desde entonces siempre la tengo también muy presente en ese altar mío literario y personal y quería que quería que me acompañara también en este viaje y por último os quiero enseñar este esta obra esta obra gráfica esta pintura que porque quiero que me acompañe pues quiero que me acompañe porque fue un regalo de una amiga mía también escritora eléna medel que me trajo de la national gallery de londres porque pues porque esta pintura es la que ilustra la cubierta de mi promen de mi primera novela de azules son las horas en azules son las horas yo contaba la una biografía novelada es una novela que cuenta la vida de sofía casanova que fue la primera corresponsal de guerra que hubo en españa normalmente te pueden gustar más o menos las cubiertas de los libros pero esta cubierta es maravillosa y bueno pues elena que además me presentó me presentó la novela en tipos infames hace hace ya pues no sé si cuatro o cinco años la verdad es que como pasa el tiempo tan rápido me presentó la novela junto con mi amigo el editor alberto alberto marcos elena de repente viajó a londres al cabo del tiempo y vio es vio esta vio esta pintura en la en la tienda del museo todos somos fanáticos de las tiendas de los museos quien diga lo contrario miente y se acordó de mí entonces bueno pues se la compró y bueno cuando regreso a españa quedamos para para ponernos al día para tomar un café para contarnos y me vino con esta sorpresa entonces yo creo que simbólicamente tiene un valor muy importante para mí y quería también que estuviera presente que me acompañara en este viaje a cartagena me 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 me